Es un placer hospedar hoy Javier Balbuena, que viene de UZ Zaragoza. Hola, Javier y yo hemos descubierto, hablando antes de investigación, que tenemos un contacto en común. Javier viene de realizar doctorado en la University of Kent, donde se ha apuntado por los caminos de la vida con una fotogramía. Y desde entonces ha decidido volver a España con todos los beneficios y costes que hacer investigación por abajo de París implica. Y hoy nos presenta nueva evidencia sobre desempleo juvenil y estigmatización a lo largo del business cycle, del ciclo económico. Y es un paper que tiene de camino al Oxford Bulletin, todavía no ha aceptado. Y pienso, vamos, todos los comentarios que le pasemos para mejorarlo y lograr que esta fiesta de investigación novelosa pueda circular a través del Oxford Bulletin, nos va a enriquecer a todos. Pues, ahí, I hand the floor over to you, Javier. You have about an hour. El seminario, como hemos acordado, con el Preference Licitation Exercise es en castellano y decides tú cómo tomar las preguntas a lo largo del mismo. Perfecto. Muchísimas gracias, Marcello. En primer lugar, pues, mi agradecimiento tanto a Marcello como al resto de organizadores del seminario por la invitación. Es todo un placer para mí poder presentar mi trabajo en este foro. Bueno, simplemente voy a poner el cronómetro porque tiendo a hablar demasiado. Y también una pequeña puntualización. Marcello, en el momento que veas que si se me va un poquito la hora, avísame, porfa, y dime, pues, te faltan cinco minutos o diez minutos y dejamos tiempo para la discussion, ¿vale? Para no alargarlo, digamos, demasiado y para que nadie tenga que estar más del tiempo previsto. Bueno, pues, empezamos. Muchísimas gracias, como os digo, por la invitación. Es todo un placer. Soy Javier Balbuena, del Departamento de Economía Aplicada, de la Universidad de Zaragoza. Y hoy, pues, os voy a hablar de un trabajo que tenemos en revisión, como bien ha dicho Marcello, que se titula Youth and Employment and Stigmatization of the Busy Cycling in Europe. Este es un trabajo conjunto con mi coautora, Sara, Sara Yon, de Universidad de Girona, y Alex, Alex Plan, de Auckland. University of Technology, perdón. Bueno, simplemente el outline. Introduciré, pues, nuestro análisis y cuál es la motivación. Pasaré brevemente por la revisión de la literatura, porque prefiero focalizarme un poquito más en la aproximación empírica, en el punto 4. Antes de eso, veremos unos, bueno, las características de los datos, que como siempre, pues, son importantes a la hora de, bueno, pues, de alguna manera derivar resultados. Y, finalmente, os mostraré. El trabajo tiene muchísimos resultados. Tampoco quería, pues, llenar toda la presentación de tablas. O sea que varios de ellos están escritos en términos de robustez, pero podemos charlar largo y pendido sobre todos ellos, ¿vale? Bueno, pues, básicamente en este trabajo lo que hacemos es mirar a las dinámicas, por llamarlo de alguna manera, de las experiencias pasadas de desempleo, ¿vale? En toda la literatura de persistencia sobre el desempleo, bueno, es una literatura muy amplia en el campo de la economía laboral, bueno, pues, se ha estudiado esta persistencia desde el punto de vista de características observables, desde el punto de vista de características no observables. Y uno de los determinantes que se ha identificado a través de todos estos estudios es, bueno, la característica de aquellos individuos que han permanecido o permanecen por largas temporadas en desempleo, es decir, tienen experiencias pasadas de desempleo, bueno, pues, esta situación laboral tiene un efecto sobre la probabilidad actual de su situación laboral, es decir, de que estén empleados o de que estén desempleados, ¿vale? Esto en la literatura, pues, se ha venido a llamar el true o genuine state dependence in unemployment, que no es otra cosa que el efecto negativo de aquellas experiencias pasadas de desempleo que tiene sobre la posición actual de mercado de trabajo, ¿vale? Esto se ha estudiado como un determinante de la persistencia en el desempleo, pero, digamos, que el origen de esta genuine state dependence, esa o las fuentes en base a las cuales se han estudiado, pues, bueno, son muy variadas, ¿vale? Pues, dentro de las instituciones del mercado laboral, dentro de los salarios mínimos, dentro de la mayor o menor generosidad de los subsidios de desempleo, bueno, y no recientemente, pero sí que está bastante poco explorado desde el punto de vista de lo que se llama estigmatización por parte de los empleadores, ¿vale? Esta estigmatización, pues, puede tener un efecto incremental en el genuine state dependence, ¿vale? ¿Qué entendemos por estigmatización en los mercados de trabajo? Bueno, los mercados de trabajo, básicamente, son mercados basados, basados, bueno, que tienen mucha información incompleta. Por lo tanto, los empleadores, pues, en muchas ocasiones tienen que confiar en la señalización de los potenciales empleados. Pues, bajo esta definición de estigma, se entiende que existe una discriminación por parte de los empleadores hacia aquellos individuos que tienen, pues, bueno, historias de desempleo más o menos pronunciadas. Bueno, esto, básicamente, está asociado a que esta señalización de haber estado desempleado puede ser indicativa, bueno, resumiendo un montón de características de unos bajos niveles de productividad, ¿vale? Y de los pocos estudios que se han centrado en el estudio de estos potenciales procesos de estigmatización, pues, lo que nos indican es que esta estigmatización es más frecuente, o para ser más exactos, el proceso de estigmatización se define en un marco específico del ciclo económico y es cuando existen periodos de crecimiento económico. Los periodos de crecimiento económico, pues, están caracterizados por bajos niveles de desempleo. Por lo tanto, esa señalización negativa de estar desempleado cobra un mayor protagonismo si ha ocurrido en periodos en los cuales hay un boom, en periodos en los cuales estamos en una economía que tiene, que está creciendo, que tiene buenos números y, por lo tanto, los niveles de desempleo son bajos, ¿vale? Básicamente, los empleadores, digamos, sospecharán más de aquellos individuos que han estado desempleados cuando las tasas de desempleo son más bajas que en épocas en las que hay muchísimo más desempleo, ¿vale? O sea que, básicamente, en este trabajo lo que mostramos es evidencia sobre el efecto, el efecto negativo de estar desempleado en el pasado, sobre la probabilidad de estar empleado en el presente y después evaluamos este efecto, este Genuine State Dependence, lo evaluamos a lo largo del ciclo, prestando especial énfasis en aquellas partes del ciclo en las cuales la economía está creciendo. Porque el proceso de estigma, como comento, está definido en momentos en los cuales hay poco nivel de desempleo y la economía está creciendo, ¿vale? Es decir, la idea es, por hacer un breve resumen, vemos el efecto o analizamos la evidencia de las experiencias pasadas de desempleo como determinantes de la persistencia en el desempleo y luego vemos si existe algún proceso de estigma que pueda incrementar esta Genuine State Dependence, ¿vale? Bueno, la motivación principalmente, bueno, la mayoría de estos estudios se realizan para los denominados, bueno, individuos maduros por encima de los 30 años, ¿vale? Porque se les asume, pues, unos lazos mucho más estrechos con los mercados de trabajo. En este trabajo nosotros, pues, hemos querido centrarnos principalmente, primero, en la población joven, dado que, bueno, pues, es la que está sufriendo unos niveles de desempleo más alto y tiene unas características particulares. Los jóvenes, pues, tienden a tener un comportamiento más de job shopping, es decir, de entrar y salir del mercado de trabajo por cuestiones educativas, por ejemplo, para mejorar su educación, de cambiar más frecuentemente de trabajo, unas características bastante diferentes a los conocidos como prime age individuals. Igualmente, bueno, pues, queríamos extender este trabajo con un poquito de análisis de género y ver cuáles eran las características de esta persistencia en el desempleo para las mujeres, que aparte de también estar afectadas por ratios más altos de desempleo, pues, tienen otra serie de características que les lleva a tener una vida laboral, pues, ciertamente, con más interrupciones, ¿vale? Igualmente, aunque no es el objetivo del trabajo, ponemos en contexto nuestros resultados dentro de las características institucionales de cada uno de los países que analizamos. Igualmente, pues, tenemos la posibilidad, dado el panel de datos que tenemos, de analizar el periodo de la gran recesión. Por lo tanto, ya está nuestro conocimiento, pues, es el primer estudio que mira estas características para un grupo, bueno, pues, relevante de países de la Unión Europea, ¿vale? Con respecto a la revisión de la literatura, bueno, como comentaba al principio, pues, hay una muy amplia literatura sobre la persistencia en el desempleo, ¿vale? Y ya focalizándonos en el efecto negativo de experiencias pasadas de desempleo, es decir, el genuine state dependence, bueno, pues, hay un debate hoy en día que todavía no está resuelto sobre la importancia, sobre esta persistencia de estas experiencias pasadas de desempleo o de características que no son observables, ¿vale? Por resumir un poco, podemos hablar de dos grandes líneas de análisis, una en la cual todo el análisis está focalizado en el uso de características observables, principalmente a través del empleo de modelos estructurales, ¿vale? Modelos de matching y muy asociados a la economía estadounidense, ¿vale? Resumiendo, el paper de Kruger, de hecho, de Kruger-Toll, del 2014, tiene una revisión de la literatura muy completa sobre este tema, ¿vale? Y básicamente lo que encuentran todos estos autores es que existe un efecto positivo de este estado de dependencia, es decir, una asociación positiva en términos de incrementar la probabilidad de estar desempleado en el presente, ¿vale? Por otra parte, tenemos otra línea de estudios que principalmente se focalizan en explotar las... Bueno, en explotar, no, mejor dicho, en tener en cuenta las características no observables, ¿vale? Deriva de experimentos de campo, de la economía experimental, a través de los cuales, pues, los autores lo que hacen es desarrollar una serie de perfiles de empleado, de currículums, por resumirlo de alguna manera, y estos currículums son enviados a los potenciales empleadores que toman una primera decisión sobre si llamar o no al potencial individuo asociado a ese currículum, ¿vale? Los callback rates. Por lo tanto, no hay... Vamos, la misma información que manejan los empleadores es exactamente la misma información que manejan los investigadores, por lo tanto, no podemos decir que haya... Controla perfectamente por la heterogeneidad no observada, ¿vale? Estos estudios se han realizado tanto en Estados Unidos como en algunos países de la Unión Europea y se han realizado para individuos de diferentes edades, con diferente capital humano, con diferente educación y los resultados, pues, ciertamente son mixtos, ¿vale? En el estudio que resalto al final de la diapositiva, el de Farbertoll del 2019, pues, lo que trata de hacer es, digamos, poner un poco de orden, entre comillas, en esta literatura y trata de realizar un estudio en el que se incluyan todas las características que se han incluido en los estudios anteriores, es decir, diferentes edades, diferentes niveles de capital humano, para ver si se observa algún resultado concluyente, ¿vale? Bueno, pues, el resultado al que llega Farber en primer lugar es que no encuentra ninguna relación entre la situación actual de desempleo y los callback rates, es decir, la probabilidad de que los empleadores llamen a los individuos para una entrevista de trabajo, ¿vale? Bueno, simplemente en términos genéricos, resaltar que las limitaciones del primer grupo de estudios es que, bueno, no pueden controlar por la heterogeneidad no observada y, obviamente, pues, esto es un factor importante. Pues, uno esperaría que aquellos individuos que deciden adquirir más capital humano, aparte de diferenciarse en características observables con respecto a los que no, pues, también tengan diferencias en características no observables y esas jueguen o tengan un rol a la hora de su búsqueda de trabajo, ¿vale? Y, por otra parte, en aquellos estudios en los que son, pues, bueno, son ciertamente posibles controlar por todas esas características no observable, el estudio de Farbertoll, pues, bueno, señala dos cosas principales. La primera es la validez externa de esos resultados, ¿vale? Él lo que ha observado es que estos callback rates, estas respuestas para una entrevista de contratación por parte de los empleadores, tienen mucha variación dependiendo del momento del ciclo en el que se esté, dependiendo del tipo de actividad de la que estemos hablando, es decir, del sector en el que se esté planteando la contratación, dependiendo de pequeños cambios en los diseños de las historias de los empleados, de los potenciales empleados, bueno, le pone ciertamente muchas restricciones a la validez externa de estos estudios. Y, aparte de eso, bueno, estos resultados serían válidos para una etapa, digamos, inicial del proceso de contratación. Es decir, estos callback rates lo único que indican es que esos individuos serán llamados para una entrevista y no que serán contratados, ¿vale? Luego tenemos otra literatura, otra línea de la literatura que se desarrolla principalmente en el Reino Unido, en el cual, bueno, pues ya se mezclan ideas de state dependence, de heterogeneidad no observada, y se empiezan a introducir, bueno, pues diferencias en los mercados, en las condiciones de los mercados de trabajo, ¿vale? Arulam Palam, que tiene multitud de estudios, de hecho, asociados a Unemployment Persistence, y Tumino, en el 2005, ¿vale? Los resultados de estos estudios, que ahora explicaré que son un poquito diferentes a los propios de Estigma, realmente no miran, no analizan la variación de state dependence a lo largo del ciclo, sino que la interaccionan, de alguna manera, con condiciones del mercado de trabajo, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el caso de Arulam Palam, lo que hace es utilizar una interacción con una medida de rigidez de los mercados de trabajo, y Tumino lo que hace es utilizar una interacción con la proporción de individuos que solicitan subsidios de desempleo. No en vano, pues, encuentra, Arulam Palam encuentra que la persistencia del desempleo, pues, parece ser independiente del ciclo para los empleados jóvenes, para los potenciales trabajadores jóvenes, y sí que tiene más efectos en los prime age individuals, en aquellos que tienen más de 30 años. Y, por otra parte, Tumino lo que encuentra es una relación positiva entre el nivel de desempleo, más que el ciclo, y el efecto del haber estado desempleado en el pasado, ¿vale? Bueno, y como comentaba al principio, pues, no hay muchos estudios que se focalicen en la potencial efecto de estigmatización, ¿vale? Tenemos uno de Omori en el 97, que sí que encuentra, sí que muestra efectos para desempleados jóvenes en Estados Unidos, y B-1 and Stips en Alemania, que igualmente también encuentran, digamos, evidencia débil de la existencia de este efecto en Alemania. Mi coautora, Sara, tiene un estudio que igualmente, pues, extiende, digamos, el estudio planteado por B-1 and Stips, introduciendo, pues, más variables, principalmente todas aquellas asociadas a la desmotivación, encontrando que, bueno, que la desmotivación, es decir, el proceso de que una persona esté mucho tiempo en el desempleo, igualmente la desmotiva en el proceso de búsqueda, y eso incrementa el efecto del State Dependence, ¿vale? Básicamente, lo que hacemos nosotros en nuestro estudio es tratar de, bueno, pues, de tener en cuenta todo aquello que está comentado en la literatura y extender el análisis de Stigma, ¿vale? Tratamos de introducir toda aquella información observable que nos proporcionan los datos, tratamos de modelizar, teniendo en cuenta todas las características no observables que igualmente nos permiten los datos, como veremos luego, y, pues, teniendo en cuenta una población que se ha estudiado menos, como es la población de jóvenes. ¿Vale? Con respecto a los datos, bueno, con respecto a los datos, utilizamos la encuesta de la Unión Europea, el componente longitudinal de la Unión Europea, que nos da datos desde el 2004 hasta el 2015, ¿vale? Este es un panel rotativo, lo que obviamente, pues, va a imponer restricciones en las posibilidades de estimación que tenemos, pero, bueno, observamos a los individuos durante cuatro periodos, durante cuatro horas, por lo tanto, lo que observamos son tres transiciones, es decir, cada año el 25% de la muestra, pues, se va actualizando, ¿vale? Para maximizar todos aquellos, vamos, los datos que tenemos a nuestra disposición, pues, podemos utilizar 12 países, entre los cuales suman en 90 regiones, ¿vale? Nuestra selección del muestreo, pues, se basa en individuos a los cuales definimos como jóvenes que están entre los 17 y los 29 años. Igualmente, comparamos nuestros resultados con aquellos individuos maduros que están entre los 30 y los 44, ¿vale? Con respecto a las características de los datos, bueno, pues, en primer lugar, mostraros, bueno, cuáles son los países para los cuales tenemos datos y en qué años, en qué años participan, ¿vale? Resaltaría los dos últimos que se unieron, solo hay información longitudinal para los mismos, para Suecia y Reino Unido, uno a partir del 2008 y otro a partir del 2007, por lo tanto, solo aparecerán en nuestro análisis, pues, a partir, obviamente, del 2000, del 2007, ¿vale? Como os decía, nuestro análisis se hace por regiones y contamos con 90 regiones, ¿vale? Aquí tenemos algunos descriptivos sobre los individuos entre 12 y 29, o entre 12, entre 17 y 29 años, bueno, que nos indican que la que va a ser nuestra variable dependiente, es decir, estar actualmente desempleado, pues, en media, hay un 12% de desempleo, ¿vale? Esto, pues, obviamente, esconde muchísima heterogeneidad, ¿vale? Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí vemos el ratio de desempleo joven para todos los países en la época 2005-2015 y, bueno, fácilmente se observan grandes diferencias, ¿sí? Si miramos a Grecia, España, Italia y su evolución a lo largo de todo el periodo, o no comparamos con Austria, cuya evolución ha sido mucho más estable y a ratios mucho más bajos, otros países tienen ratios más altos, como puede ser Suecia o como puede ser Hungría con una evolución también constante, bueno, pues, una tónica general de este estudio va a ser la alta heterogeneidad, ¿vale? En estos resultados. Igualmente, pues, nuestra primera aproximación a esa persistencia de desempleo en términos descriptivos, pues, bueno, es la medición de aquellos individuos que están desempleados condicionados a que estuvieran desempleados en el periodo anterior, ¿vale? Observamos que en media para todo el sample y para todo el periodo tenemos casi un 54% de individuos que sufren esa persistencia, ¿vale? Esto sería también un indicador que esconde mucha heterogeneidad. Aquí, por ejemplo, hemos dividido nuestros individuos en tres periodos del espacio temporal que podemos analizar y, bueno, vemos que las características igualmente son muy diferentes. Tenemos países países como Bélgica en los cuales esa persistencia está en niveles altos pero es constante, no varía tanto entre los periodos. Tenemos países como Grecia que empieza a niveles altos y se va a niveles altísimos. En España empieza en niveles que no son tan altos pero también sube prácticamente 20 puntos porcentuales. Bueno, de nuevo, resaltar resaltar la heterogeneidad entre países de estos descriptivos. ¿Vale? Luego, bueno, llamar la atención que los desempleados habiendo estado trabajando en el periodo anterior pues tiene un nivel bajo de un 7%. ¿Vale? Simplemente para para bueno, para mostraros un poquito esta heterogeneidad en todas las variables pues aquí tenemos nuestros estadísticos a nivel de a nivel de a nivel de país. ¿Vale? El número de desempleados o el porcentaje mejor dicho de desempleados en el periodo actual pues varía desde un 7% desde un 6% en Austria hasta 18% en Bulgaria 20% en Grecia en media para todo para todo el periodo. ¿Vale? Los niveles de persistencia igualmente vemos que son muy muy variables como ya veíamos antes entre periodos y para todo el periodo. Vemos niveles muy bajos en Austria en términos relativos y niveles pues ciertamente mucho más altos en Bulgaria Grecia España Igualmente vemos otras diferencias bueno con respecto al capital humano pues individuos que no han finalizado la escuela la escuela secundaria bueno pues tenemos países en los cuales hay hasta casi un tercio de los individuos que no lo han finalizado cuando en otros pues no llega ni al 10% individuos que tienen cualificaciones universitarias mismas características mucha heterogeneidad ¿Vale? Bueno la idea la idea con estos descriptivos es principalmente obviamente como siempre resaltar las resaltar las características pero bueno en este caso digamos que no van a ser no van a ser tan definitorias de los resultados de los resultados que se muestran en el trabajo porque como como veremos a la a la conclusión de la presentación pues realmente no podemos establecer ningún tipo de clusters por llamarlo de alguna manera ningún tipo de agrupaciones que nos den una explicación asociada geográfica por decirlo de alguna manera a nuestros a nuestros resultados Sí, perdona Javier una pregunta Dime ¿Tienes algo sobre comunidades autónomas? Son regiones son las regiones las NUD2 que hace la Unión Europea ¿Vale? España por ejemplo está dividida en 19 que sí que coincide básicamente con las comunidades autónomas pero otros países si te soy sincero pues de geografía tampoco conozco más o menos como son las NUD2 de España pero no sé si decirte entiendo que están realizadas en vaso a una división geográfica propia de país pero sí nuestro análisis está hecho todo a nivel regional y para España si te sirve de referencia prácticamente lo podemos entender a nivel de a nivel de comunidad autónoma ¿Vale? Pero son las las NUD2 que 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 los datos de las NUD2 que proporciona Eurostar Tanto nuestro análisis nuestras regresiones como el nivel de desempleo que utilizamos es a nivel es a nivel regional ¿Vale? Ahora lo explicaré un poquito mejor en la en la aproximación empírica pero todo el análisis es a nivel a nivel regional ¿Vale? Bueno pues ¿Cómo aproximamos este este problema? Bueno pues en primer lugar pues como cualquier otro problema de transiciones pues asumimos que nuestras la dinámica en el mercado de trabajo sigue un proceso de primer orden de Markov ¿Vale? Que lo único que indica es que pues las situaciones pasadas en el mercado de trabajo tienen una incidencia en las situaciones presentes ¿Vale? Bueno nuestra nuestra especificación del modelo del modelo dinámico cuenta con una con una variable dependiente que es un indicador sobre estar desempleado 1.0 el lag de esa variable dependiente que es la posición en el mercado de trabajo en el periodo anterior x un conjunto de variables todas las que he mostrado antes en los descriptivos que son tanto variables en el tiempo como fijas en el tiempo bueno la única que es fija en el tiempo en realidad es el género el resto son el resto son variables y luego incluimos pues dos tipos de efectos fijos efectos de fijo perdón efectos fijos regionales y efectos fijos de tiempo y nuestro y nuestro error ¿vale? esta sería la modelización básica y en esta modelización básica pues nuestro parámetro de interés sería alfa sub 1 alfa sub 1 nos indicaría el grado de existencia de genuine state dependence ¿vale? nos mediría cuál es el efecto de haber estado desempleado en el periodo t-1 sobre la probabilidad de estar desempleado en el periodo t ¿vale? es decir este sería nuestro indicador alfa sub 1 sería nuestro indicador de state dependence y bueno pues lo que esperamos obviamente es que se muestre tenga un signo positivo indicando que el haber estado desempleado en el periodo anterior incrementa la probabilidad de estar desempleado en el periodo actual ¿vale? es decir poniendo de manifiesto bueno pues ese efecto negativo por no complicarme interpretación de haber estado de haber estado desempleado en el pasado ¿vale? que a nuestro modelo se traslada con un alfa sub 1 positivo incrementando la probabilidad de estar desempleado en el presente ¿vale? bueno problemas con este tipo de modelización pues principalmente vamos a ser capaces de resolver dos ¿vale? y luego comentaremos sobre potenciales extensiones para todos aquellos que puedan estar interesados en este tipo de modelos de transiciones ¿vale? una de las cosas que he resaltado al principio es el tratamiento de la heterogeneidad no observada ¿vale? ¿cómo aproximamos este problema? bueno pues para aproximarlo nosotros lo que hacemos es descomponer nuestro error en la ecuación anterior en dos partes una primera parte que sería un shock individual y constante a lo largo del tiempo que va a ser nuestra medida de heterogeneidad no observada ¿vale? y una segunda parte que sería simplemente pues nuestro 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 error no me voy a parar mucho en las especificaciones técnicas si a alguien le interesan pues las podemos comentar en el paper le dedicamos bastante tiempo por recomendaciones lo referís a explicar a explicar bastante bien cuáles son estas características pero me voy a centrar en lo que es en lo que es más intuitivo ¿vale? ¿cuál es el problema de esta de esta medición? esto principalmente lo que es o lo que hace es dotar de una ordenada en el origen diferente a todos nuestros individuos ¿vale? esa será nuestra manera de poder medir su heterogeneidad no observada ¿cuál es el problema? que como observamos aquí es individual es atemporal y se asume que no está correlacionada con los con los con las características observables de esos de esos individuos ¿vale? como comentaba antes pues uno esperaría que aquellos individuos que tienen un mayor nivel de capital humano por ejemplo tengan unas características no observables diferentes a los que no lo tienen y eso tenga un efecto en la probabilidad de estar desempleado o no por lo tanto para relajar esta 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 sanción que es bastante fuerte pues seguimos la aproximación de Moonlag y Chamberlain y lo que hacemos es hacer depender nuestra medida de la heterogeneidad no observada de la media básicamente de la media de las características observables de los de los individuos de esa manera pues lo que hacemos es romper la anterior la sanción que era muy fuerte y permitir un cierto grado por decirlo de alguna manera de correlación entre las características no observadas y las características observadas de los de los de los individuos ¿vale? bueno pues básicamente lo que hacemos es introducir este nuevo error una vez hemos modelizado nuestra medida de las características no observables en términos de las características observables en la ecuación anterior y bueno llegamos a los que se conocen como los Correlated Random Effects Models ¿vale? en los cuales bueno antes de continuar un punto importante es que cabría la posibilidad de introducir un efecto efecto fijo a mayores ¿vale? y no porque nosotros no podamos no es interesante todo lo contrario este efecto fijo lo que haría sería controlar por las características no observables de aquellos individuos afectados por el treatment ¿vale? de aquellos individuos que están desempleados en T-1 digamos que dentro del pool de los desempleados pues obviamente también puede haber individuos con diferentes características no observables pues existiría técnicamente existe una manera de introducir un efecto fijo a mayores que controlaría por esas características y solo sería observado observada cuando esos individuos estuvieran desempleados ¿vale? Estos serían los modelos que se les conoce como modelos de pendientes heterogéneos ¿vale? muy interesante siempre que se pueda utilizar por desgracia pues dado el número de transiciones que nosotros podemos ver que son solo tres no podemos nuestras estimaciones no convergen cuando tratamos de incluir ese efecto fijo para controlar por características no observables de individuos solo de individuos afectados por el treatment en este caso estar desempleados en el periodo anterior ¿vale? ¿qué muestra la literatura? que cuando no se tienen en cuenta esas diferencias observables entre individuos afectados por el treatment lo que probablemente estemos haciendo es infravalorar nuestra medida de alfa sub 1 nuestra medida de state dependence ¿vale? por lo tanto estos resultados sin duda se tienen que entender como digamos como un como los resultados en la parte baja de la distribución ¿vale? como un lower bound de estos de estos de estos resultados son ciertamente conservadores ¿vale? esto con respecto al primer problema que presentan estos modelos que es la heterogeneidad no observada otro problema común en todos los modelos de transiciones es la endogeneidad de las condiciones iniciales ¿vale? básicamente estos modelos el modelo inicial lo que asume es que la posición de los individuos en t igual a cero es decir cuando se observa esa posición por primera vez es exógena y igualmente pues tampoco la intuición nos dice que no tiene por qué ser que primero ni siquiera tiene que ser la primera por ser la que observamos no tiene que ser la primera que ocurre y por lo tanto no tiene que ser no tiene que estar distribuida de manera de manera aleatoria y por lo tanto no es no es exógena ¿vale? la manera más fácil de resolver este problema de endogeneidad pues es siguiendo a Bullrich y su propuesta en el año 2005 Bullrich tiene pues no sé diría que decenas de trabajos sobre este tipo de modelos y es hacer depender las estimaciones no de la primera observación sino de la observación en t igual a 1 y calcular la función de densidad en base a las condiciones iniciales y a las variables explicativas ¿vale? por lo tanto seguimos extendiendo nuestra medida de heterogeneidad ahora no solo depende de las características observables sino igualmente depende de la primera observación y sobre ella perdón es sobre lo que calculamos nuestra nuestra función de densidad ¿vale? por lo tanto finalmente incluyendo pues esta especificación sugerida por Bullrich resolveríamos el problema de la endogeneidad de las de las condiciones iniciales ¿vale? y nuestra ecuación pues quedaría como la vemos en la ecuación en la ecuación 5 ¿vale? seguimos fijándonos nuestro parámetro de interés es alfa 1 lo que estamos tratando de solucionar es bueno pues cómo tenemos en cuenta esa heterogeneidad no observada y cómo solucionamos la potencial endogeneidad de las condiciones de las condiciones iniciales ¿vale? ¿alguna pregunta hasta aquí? vale continúo entonces en esta segunda parte de la aproximación empírica lo que hago es perdona perdonas que no me ha dado tiempo a quitar a poner el micrófono ¿hay algún tipo de manera de introducir la demanda en estos modelos? ¿la demanda te refieres en particular? bueno estoy pensando en la crisis ¿no? o sea en la crisis bueno podríamos ir más o menos con este modelo y tal pero de repente hay un crash de la demanda y de repente el desempleo de mañana ya no lo puedes analizar como si fuera función simplemente del desempleo de hoy ¿no? vale lo que hacemos lo que hacemos te lo te trato de contestar rápidamente y ahora entro un poquito en ello lo que hacemos es considerar las diferentes condiciones del ciclo para cada uno de los periodos y para cada uno de los individuos es decir lo que nosotros vamos a hacer es interaccionar una medida del riesgo de estar desempleado asociado a las condiciones económicas y ese le interaccionamos con la observación de que el individuo estaba desempleado en el periodo anterior y más allá introducimos esa medida del ciclo como uno de los determinantes que digamos lo que estaría es capturando de manera directa cómo afectan las condiciones económicas las condiciones de demanda como me estás proponiendo en la probabilidad de estar desempleado o no esto sería nuestro alfa sub 3 vale pero digamos las grandes crisis como la de 2007 2008 o la de ahora para el análisis de las grandes crisis lo que hemos hecho es dividir nuestro periodo en dos partes hacer un análisis pre y post y ver cómo difieren los resultados y además creo que teniendo en cuenta lo que lo que estoy entendiendo que tienes en la cabeza es decir lo que me estás planteando es que pueden existir unas condiciones laborales diferentes por el hecho de haber pasado una crisis ¿verdad? si he entendido bien tu pregunta lo que en la literatura lo vienen a llamar un structural break un break estructural exacto vale sí lo tenemos en cuenta un poquito más adelante es que creí que al principio creí que me estabas preguntando otra cosa pero sí lo tenemos en cuenta ya me contarás dentro de tres o cuatro diapositivas si te convenzco o no te convenzco vale nuestra primera aproximación es en primer lugar tener en cuenta específicamente las condiciones del ciclo para eso creamos una medida de riesgo de estar desempleado asociada al ciclo esa medida la interaccionamos con nuestra lag variable vale con la probabilidad de estar desempleado en el periodo anterior y de hecho eso va a ser nuestra definición de estigma ahora me detendría un poquito más en explicarlo y además también incluimos esa medida en la ecuación 6 asociada al parámetro alfa 3 que nos estaría midiendo el efecto directo de las condiciones del ciclo sobre la probabilidad de estar desempleado o no básicamente en una crisis pues obviamente la probabilidad de estar desempleado es más alta y en un periodo de crecimiento económico la probabilidad de estar desempleado es más baja vale eso es lo que mide nuestro parámetro alfa 3 la incidencia directa de las condiciones del ciclo sobre la probabilidad de estar desempleado ahora me detengo un poquito más en explicar nuestra aproximación a la estigma y para completar este estudio pues analizamos la potencial existencia de un break estructural derivado de la gran crisis de 2008 la respuesta va a ser que sí que sí que existe sí que existen condiciones diferentes pre y post crisis vale ¿sí? venga continúa entonces vale ¿cómo cómo modelizamos nuestro efecto estigma? bueno ya lo he ya lo he introducido tratando de contestar a la pregunta del compañero pero voy a ser un poquito más específica ¿vale? lo que hacemos ahora nosotros es generar una medida de una medida asociada al ciclo del riesgo de los individuos de estar desempleados ¿vale? es este UERP ¿vale? esta medida bueno pues de manera simple la calculamos simplemente corriendo una regresión uno el es de el desempleo a nivel regional a lo largo del tiempo y prediciendo los residuos ¿vale? esa va a ser nuestra medida de riesgo cíclico de estar desempleado ¿vale? hemos probado diferentes aproximaciones para esta medida hemos utilizado el filtro de Jodrick y Prescott y lo hemos introducido en la regresión hemos intercambiado aleatoriamente los ratios de desempleo regionales entre regiones dentro de los países y he hecho nuestras estimaciones y los resultados no cambian ¿vale? por lo tanto confiamos en la robustez de esta medida como comento es una medida indicadora del riesgo de estar en desempleo derivado de las condiciones del ciclo ¿vale? pues ¿qué hacemos con esta medida? lo que hacemos es interaccionamos la probabilidad perdón la condición observable de los individuos de estar desempleados en el periodo anterior con esta medida ¿vale? y por lo tanto esta va a ser nuestra medida de efecto estigmatización alfa sub 2 lo que va a medir es la potencial existencia o la potencial evidencia de un proceso de estigmatización ¿vale? en términos llanos o particulares ¿qué estamos estimando? pues lo que estamos estimando en este caso sería cómo afectan las variaciones positivas del desempleo con respecto a su a su tren a su bueno a su tren en la probabilidad de estar desempleado ¿vale? por lo tanto nosotros lo que esperamos observar es para poder decir que existe evidencia de un proceso de estigmatización lo que tendríamos que observar es un alfa sub 2 negativo ¿vale? estamos evaluando desviaciones positivas de es decir incrementos del desempleo con respecto a su a su tendencia y por lo tanto esos incrementos del desempleo el proceso de estigma es mucho más o prevalece tal y como está definido estigma en nuestro trabajo como aquella situación en la cual los empleadores desconfían más de los individuos que están desempleados en épocas de crecimiento económico por lo tanto en épocas en las que el desempleo es bajo nuestra estimación lo que mide es exactamente lo contrario desviaciones positivas de el desempleo con respecto a su tendencia por lo tanto un signo negativo nos estaría indicando que cuando el desempleo crece el efecto de estar desempleado en el pasado disminuye lo que sería indicador de la existencia de un proceso de estigma que es lo mismo que decir que en épocas de crecimiento cuando las tasas de desempleo son bajas el efecto del estar desempleado en el periodo anterior state dependence incrementa la probabilidad de estar desempleado ¿vale? esto es bueno importante porque a veces en otras presentaciones pues no ha quedado claro y bueno pues es la medida a través de la cual nosotros tratamos de capturar esa idea de estigma de nuevo como en cualquier otra estimación lo que se miden son variaciones positivas del desempleo con respecto al ciclo por lo tanto si observamos un alfa 2 negativo esta es nuestra medida de estigma podremos decir que existe evidencia de ese proceso de estigma ¿vale? y por otra parte como comentaba por complices ni siquiera porque es necesario tenemos que introducir una medida del efecto directo del ciclo con respecto a la probabilidad de estar desempleado es decir para capturar que cuando el ciclo es creciente la probabilidad de estar desempleado es más pequeña y cuando el ciclo es decreciente la probabilidad de estar desempleado pues es más es más alta ¿vale? básicamente lo que estamos mirando es la heterogeneidad de el state dependence del efecto de estar desempleado en el pasado a lo largo del ciclo y de esa heterogeneidad dentro de la cual a nosotros nos interesa focalizarnos en aquellas desviaciones del ratio de desempleo que están asociadas a nuestra definición de estigma estimamos alfa sub 2 ¿vale? para las estimaciones bueno utilizamos maximum maximum livelihood igualmente recomendado por Woodridge igualmente pues para evitar problemas entre la potencial endogeneidad del lag dependent variable y de las características ahí están y de las características observables ¿vale? aún quedan wow ¿cómo voy de tiempo Marcello? yo diría unos 10-15 minutos vale vale trato de casi empezamos a 10 más de 15 seguro vale vosotros me decís vale pues me tomo me tomo otros 15 vale son menos 10 pasadas trato de estar finalizando hay 5 pasadas vale es que esto considero que es importante porque es bastante aclaratorio de lo que queremos medir y de cómo lo estamos midiendo vale al fin y al cabo pues los resultados no van a ser otra cosa que la derivación de la modelización empleada vale bueno hay más técnicos como llamo la atención en esta frase entre comillas entre comillas entre asteriscos en esta diapositiva que están que están explicados en el en el trabajo bueno si alguien está interesado en cualquier detalle técnico pues lo podemos hablar al final de la presentación o se puede poner en contacto conmigo vale y bueno si recordamos a Mori de la revisión de la literatura o Mori lo que propone es que los empleadores de lo que van a estar preocupados no es de las condiciones del ciclo actual que es como nosotros medimos en el periodo actual sino las condiciones del ciclo en el periodo pasado es decir en el periodo en el cual surgió el desempleo vale utilizaremos utilizaremos la aproximación de Omori también para ver la robustez de nuestros de nuestros de nuestros resultados vale como os digo Omori lo que le preocupaba era que los empleadores estuvieran preocupados por las condiciones del ciclo en el cual surgió la posición de desempleo vale venga voy ah bueno os quería mostrar os quería mostrar este gráfico lo que está mostrando prácticamente es la variabilidad de los ratios de desempleo a lo largo de a lo largo del del periodo vale como os comentaba es como montamos nuestra medida de riesgo de desempleo a nivel regional este gráfico está mostrando obviamente no podemos mostrarlo a nivel de regiones está mostrándolo a nivel de a nivel de país y observamos como pues ya a nivel de país se observa mucha heterogeneidad entre países y mucha variabilidad dentro de esos de esos países bueno sigue siendo una de las características una de las características que define nuestro nuestro estudio vale la presencia de una gran heterogeneidad con respecto a la estimación de esta medida de desempleo se me olvidó comentar mirando al gráfico pues se ve mejor nuestra estimación por OLS de la regresión por OLS de las tasas de desempleo contra el tiempo era lineal también hemos utilizado una cuadrática digamos para ajustar mejor a los datos igualmente nuestros nuestros resultados no cambian vale de nuevo la idea es mostrar la alta variabilidad de estas tasas de desempleo vale resultados esta primera tabla va a mostrar en las dos primeras columnas nuestro alfa sub 1 vale perdón en la primera columna nuestro coeficiente de alfa sub 1 y en la segunda columna el average partial effect vale lo que son lo que son los efectos marginales para un modelo más sencillo pues en este tipo de modelos no existen efectos marginales sino que tenemos que calcular el average partial effect vale y en la segunda columna lo que tenemos es nuestro alfa sub 2 vale nuestra evidencia de estigma con respecto a la evidencia de state dependence bueno pues vemos que la evidencia es importante es fuerte vale vemos que todos los todos los países tienen coeficientes pues altamente significativos y con pues magnitudes sustanciales para poder evaluar mejor esas magnitudes pues bueno podemos ver que en Bulgaria el hecho de haber estado desempleado en el periodo anterior incrementa en 33 prácticamente puntos porcentuales la probabilidad de que estés desempleado en el presente vale otros países con altas con alta incidencia es Grecia y Polonia vale y por contra tenemos países en la que esa incidencia es mucho más baja vale como Austria República Checa o Hungría vale con respecto con respecto a la evidencia de estigma bueno pues única y exclusivamente encontramos evidencia de estigma en Bélgica vale que no es particularmente uno de los países que tienen una mayor incidencia de state de state dependence como comentaba antes lo que tenemos es un signo negativo indicando que las variaciones positivas del desempleo con respecto al ciclo con respecto a su tendencia lo que hacen es reducir la probabilidad de desempleo vale nuestro efecto estigma que ocurre o como interpretamos con aquellos países que muestran coeficientes positivos y significativos bueno en esos países lo que se nos está indicando es que cuando se producen cuando empeoran las condiciones laborales es decir cuando se producen variaciones positivas del ratio de desempleo con respecto a su tendencia se incrementa el efecto de el haber estado desempleado en el periodo anterior a ver las buenas noticias es que no se observa ningún tipo de efecto de estigmatización de discriminación negativa por parte de los empleadores tal y como nosotros la definimos pero las malas es que en épocas de crisis lo que está ocurriendo es que todavía es más difícil en determinados países en Bulgaria Hungría Polonia encontrar trabajo para los para los para los jóvenes vale estos básicamente son los resultados de la tabla de la tabla principal si miramos las diferencias por género en las diferencias por género encontramos que bueno se replican prácticamente estos efectos tanto para hombres como para mujeres siendo ligeramente superiores para para las para las mujeres sobre todo en términos de state dependence vale la observación en términos de estigmas mucho más débil en términos de significatividad vale ¿cómo se comparan estos resultados con los individuos mayores entre 30 y 44 años que tienen unos unos lazos con el mercado de trabajo más más fuertes bueno pues principalmente lo que observamos es que sufren unos niveles de state dependence más bajos que uy perdón más bajos más altos que los jóvenes vale tratamos de tratamos de bueno tirar de este hilo y ver hacer más hacer más más pruebas y lo que hicimos es regresiones en las que mezclábamos a todos los individuos y interaccionábamos el indicador de state dependence con un indicador para individuos entre 30 y 45 años bueno ¿cuál es el resultado de todas estas de todas estas estimaciones? pues la indicación es que los individuos mayores de 30 años sufren en menor en mayor medida perdón state dependence pero están asociados a niveles de desempleo más bajos es decir el desempleo afecta más a los jóvenes y la característica de haber estado desempleado en el periodo anterior afecta más a los individuos que tienen lazos más fuertes con respecto al mercado de trabajo y lo interpretamos precisamente en ese sentido quizás los jóvenes son menos penalizados en ese sentido porque se les asume un comportamiento más de cambiar de trabajo de volver del trabajo a la formación y de la formación al trabajo vamos tiene sentido con la literatura y desde el punto de vista intuitivo ¿vale? ¿qué observamos cuando analizamos los resultados de la gran de la gran recesión? bueno pues principalmente lo que observamos es que después de la gran recesión state dependence incrementa sustancialmente en todos los países ¿vale? tenemos mayores niveles de mayor magnitud de nuestros coeficientes y mayores incidencias en términos de los average partial effects con respecto a la época de la crisis encontramos como para el único país en el que realmente tenemos evidencia robusta de la existencia de estigmatización este proceso de estigmatización se ha convertido en más leve ¿vale? en la tabla que espero poder mostrar al final de la presentación creo que podré explicar un poquito más esto y además cuál es la idea cómo se muestra la idea principal que nosotros teníamos en la carrera ¿vale? al hilo de lo que comentaba el compañero pues también tomamos nota de la literatura de la posible existencia de un break estructural en el desempleo ¿vale? que la crisis de 2008 haya cambiado las condiciones del juego ¿vale? haya generado unas dinámicas dentro de los mercados de trabajo que producen que esas relaciones empleador-empleado edificieran ¿vale? ¿cómo lo hacemos? pues en la regresión anterior pre y post crisis para ambos periodos utilizábamos la misma medida de riesgo de desempleo la que comenté que calculábamos antes ¿vale? aquí lo que hacemos es para tener en cuenta esas potenciales diferencias a partir del 2008 lo que hacemos es calcular un riesgo de desempleo específico para cada uno de los periodos es decir aquí nuestro por no por nuestro URP va a estar asociado única es decir esta regresión tal y como lo calculamos va a estar asociado al periodo 2004-2007 ¿vale? y en esta otra parte de la tabla va a estar asociado al periodo 2008-2015 ¿vale? para ver si las condiciones es la manera que tenemos de aproximar esa potencial diferencia ¿vale? aquí observamos que nuestros resultados son robustos en términos de esta independence pero no lo son en términos de estigma ¿vale? por lo tanto sí que hay tal y como muestra la literatura hay un paper de Márquez del 2017 en el que hace un estudio muy chulo sobre este potencial break estructural en el que muestra que existe evidencia para muchos países de la OCDE nosotros en nuestro análisis también encontramos ese tipo de evidencia ¿vale? no me voy a entretener demasiado porque es más o menos repetir todo lo que he dicho y así dejo espacio para las preguntas y la discusión simplemente recalcar de nuevo que sí que encontramos evidencia de ese potencial structural breaking unemployment y bueno podría ser o podría estar asociado de alguna manera a las características institucionales ¿vale? otra petición en la que nos referís han hecho bastante hincapié ¿vale? bueno esto no deja de ser una aproximación bastante tentativa ¿vale? porque nada más un análisis de correlaciones pero lo que tratamos de mostrar con estos gráficos es la relación entre los average partial effects de hecho de la tabla 8 porque para los para las características institucionales solo tenemos datos de la OCDE del 2008 al 2013 con diferentes características institucionales ¿vale? medidas de la rigidez de los mercados de trabajo en contratación de fijos y en contratación de temporales vemos que existe una relación positiva para la mayoría de los países ¿vale? desempleo per se relación positiva con respecto a nuestros average partial effects state dependence de nuevo pero que si eliminamos nuestros outliers bueno pues no parece tan clara con respecto a los sindicatos igualmente si quitamos los outliers es negativa pero tampoco parece tan clara con respecto a los las ayudas al al desempleo pues igualmente es una relación negativa pero con importantes outliers en resumen que a pesar de ser una aproximación bastante tentativa lo que nos está indicando es que no podemos asociar de manera clara nuestros resultados a grupos de países que tengan unas características institucionales parecidas ¿vale? con respecto a los remaster checks bueno pues hemos hecho hemos hecho diferentes hemos cambiado los niveles de desempleo utilizando el youth unemployment en vez de el de toda la población no hay cambios hemos probado la especificación de OMORI no encontramos ningún efecto asociado a las condiciones del ciclo en periodos pasados hemos no cambiado sino extendido nuestra definición de desempleo incluido todo aquello que se considera pues non-employment y under-employment todas las tablas y resultados están en el en el trabajo y aquí sí que tenemos una 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 indicación interesante y es que nuestros resultados muestran que este proceso de estigmatización no se realiza solo o no se pone de manifiesto única y exclusivamente a través de estar en desempleo sino que también a través de la inactividad lo que es lo que es todavía peor ¿vale? también tenemos resultados con respecto a las cualificaciones educativas los cuales los referis a mí me siguen gustando pero los referis nos han pedido que los saquemos en los que indican que para aquellos individuos que tienen más capital humano la incidencia en términos tanto de state dependence como de estigma es más es más débil ¿vale? y ya la última tabla os prometo que os quiero mostrar es esta tabla que aquí en particular lo que mostramos si os dais cuenta en todas las tablas anteriores había mostrado los average partial effects solo para state dependence ¿vale? porque para calcular el average partial effect necesitamos un punto fijo es decir en el state dependence como estamos evaluando la probabilidad de 0 a 1 es decir de estar desempleado en el periodo anterior pues ya tenemos ese punto fijo es igual a 1 y por eso fácilmente se puede calcular el AP ¿vale? no mostramos los APs para estigma porque en estigma lo que tenemos es una variable dicotómica el estar desempleado en el periodo anterior interaccionada con una variable continua por lo tanto para mostrar un AP lo que tenemos que hacer es asumir un valor específico de esa variable continua bueno pues lo que hemos hecho como análisis de sensibilidad es calcular la variación del desempleo a lo largo de todo el periodo y elegir los dos extremos esto da igual que sea bueno elegir los dos extremos entre los cuales se encuentra un mayor número de países ¿vale? hemos elegido una caída del desempleo de dos puntos porcentuales y un incremento del desempleo de dos puntos porcentuales pero eso está replicado con cuatro y los resultados son exactamente igual ¿vale? hay outliers que tienen variabilidad hasta de cuatro puntos porcentuales pero todos caen entre menos dos y dos ¿vale? ¿qué observamos cuando mostramos estos resultados? pues exactamente lo que os quería comentar para todo para todo el ciclo digamos observamos evidencia de estigma effect alfa 2 negativo recordamos para Bélgica ¿vale? ¿qué ocurre si tomamos esa estimación para un valor para una caída del desempleo de dos puntos? ¿vale? es decir las condiciones económicas mejoran observamos un AP positivo de 24 puntos porcentuales ¿qué ocurre cuando el desempleo está en su tren? un AP positivo de 16 puntos porcentuales ¿qué ocurre cuando el desempleo está dos puntos por encima de su tendencia? un AP positivo de 10 puntos porcentuales es decir está ocurriendo exactamente nuestra definición de desempleo de estigma perdón cuando el desempleo es bajo la incidencia de el haber estado desempleado en el periodo anterior es mucho más alta que cuando el desempleo es alto ¿vale? en los países en los que esto ocurre esto es indicación o sugerencia de que los empleadores discriminan en función de cuando ha sido el periodo en el que los individuos están desempleados ¿vale? es decir esta heterogeneidad en state dependence en Bélgica que es el resultado de hecho pues por eso en primer lugar la diferencia de 13 puntos porcentuales hace que nuestro coeficiente sea estadísticamente significativo ¿vale? en todos los coeficientes que no son estadísticamente significativos si observamos las diferencias en términos de probabilidad de estar desempleado asociado a la state dependence son muy bajas son prácticamente las mismas ¿vale? cuando si observamos esas diferencias en aquellos coeficientes que son significativos hay grandes diferencias en Bulgaria tenemos 10 puntos porcentuales en Italia tenemos 9 puntos porcentuales eso es lo que hace que estos coeficientes este alfa sub 2 sea significativo o no es decir la existencia de variabilidad en la probabilidad de estar desempleado asociado a el state dependence ¿vale? y en particular en el caso de Bélgica de nuevo remarco como la probabilidad de estar desempleado asociado al ciclo va decreciendo a medida que las condiciones del ciclo mejoran por lo tanto es exactamente lo que nosotros buscábamos como definición de estigma por otra parte en países como Bulgaria lo que observamos es que esa probabilidad a medida que esa probabilidad del efecto negativo del state dependence se incrementa a medida que las condiciones del ciclo empeoran es decir indicando que todavía es más complicado para los jóvenes encontrar trabajo pero que no están siendo discriminados por haber estado desempleados en periodos en los cuales la economía estaba creciendo ¿vale? vale bueno pues conclusión como perdona una pregunta ¿tienes en cuenta las personas que entran y salen del mercado de trabajo? las personas que entran y salen del mercado de trabajo quiero decir que bueno puede haber gente que simplemente deja el mercado de trabajo ah en nuestra variable dependiente de transgenes sí mira eso es una cosa importante que se me olvidó que se me olvidó comentar la variable dependiente de valor 1 mide estar desempleado pero para el valor 0 no solo mide estar empleado sino que mide estar empleado estar en educación o haberse salido del mercado de trabajo sí sí lo tenemos en cuenta de hecho nuestra parte más interesante de ese 0 dentro de la variable dependiente es la gente que se va a educación porque es una de las transiciones que es muy común entre los jóvenes los jóvenes en muchas ocasiones pues dejan el mercado de trabajo para seguir formándose y luego vuelven ¿vale? o sea que el 0 de nuestra variable dependiente no es cerrado a empleados sino a empleados y a cualquier otra situación en particular aquellos que pasan a educación por eso nuestra variable educación en 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 los regresos no es no es fija a lo largo del tiempo sino que es variable a lo largo del tiempo y varía sensiblemente además a lo largo del tiempo ¿sí? no sé si he contestado la pregunta sí perfectamente vale bueno abierto a cualquier tipo de cuestión si no yo tengo el paper está lleno de muchos comentarios y os puedo comentar alguna otra cosilla más pues que que no está en los resultados pero que sí está en nuestra response para la siguiente revisión pero bueno otras cosas que hemos probado sí solo a desempleo asociado a bueno pues a las a las diferentes a las diferentes épocas del año la poca pero bueno al menos alguna posibilidad que tenemos de controlar por la experiencia bueno dejo de hablar que yo hablo un montón y si alguien si alguien quiere hacerme preguntas o es o está interesado en cualquier cosa al final has tocado un tema que con el que me venía rondando ok y creo que además me has respondido tú y con la respuesta a Luis Corchón es la cuestión de de que si controlabas por el nivel de educación ok entonces lo que como me dices que por un lado no le gusta el referir vale de acuerdo pero lo que has dicho que el cero corresponde también a estar en educación en lo que me pregunto si los resultados cambian mucho con respecto en vez de centraros con jóvenes o centraros con en toda la población porque no es lo mismo tener un cero y la prioridad es decir cuando introduces en un cero la posibilidad de volver a educación o estar educándote ok realmente no es una cuestión de estigma no es decir si eres recién graduado es normal que el año pasado estás desempleado completamente de acuerdo entonces la situación debería ser hablar de estigma sería más claro con o con gente que lleva mucho tiempo en el mercado laboral es decir con los que es decir habéis controlado dentro de los jóvenes los que son más mayores los que puedes decir que no es que hayan vuelto al mercado laboral o que no era natural estar antes estudiando es decir controlando por edad o por el nivel de experiencia que acabas de decir ahora no lo hemos hecho ahora comento si quieres sobre la experiencia completamente de acuerdo contigo y esa discusión la hemos tenido muy intensamente con los con los con los referís a la hora de motivar el estudio vale si la gran parte de estudios están hechos para prime age individual pues es por una serie de razones y nosotros teníamos que motivar cuál era cuál era ese tipo de ese tipo de interés que teníamos por hacerlo los jóvenes que está principalmente asociado a los grandes niveles de desempleo e igualmente a que no había ninguna evidencia sobre ello vale realmente nosotros sí que podemos observar si los individuos entran y salen del mercado de trabajo para continuar formándose y en nuestros resultados que como te digo están fuera del paper porque según lo referís en un cross country análisis pues no corresponden bueno lo que sea lo que sí que se mostraba es que aquellos individuos que tenían mayores niveles de capital humano sufrían sufrían pues menos tanto el proceso de state dependence como el proceso de stigma vale con respecto a la segunda parte de la pregunta es tremendamente relevante y estamos ahora trabajando en pues evitar esa potencial confusión que estoy de acuerdo contigo que puede existir vale nosotros no le podemos llamar estigma a que un individuo vaya a formarse y vuelva al mercado de trabajo de la misma manera que no le podemos llamar a estigma a que una mujer tenga maternity una baja maternal y vuelva a su trabajo después vale o no vuelva vamos pero son cosas completamente diferentes dado que no podemos controlar específicamente especialmente en el caso de las mujeres por por qué están fuera del mercado de desempleo lo que estamos haciendo es introducir en el texto aclaraciones como que esas situaciones no se pueden considerar como situaciones de de estigma vale para finalizar si me queda algo en el tintero me lo dices por favor con respecto a la experiencia vale la única variable que tenemos en nuestra base de datos que hace referencia a la experiencia es una variable pues que nos de alguna manera si los individuos han tenido o no alguna alguna experiencia previa antes de esa de esa observación disculpad un segundo que va a ir disculpad un segundo por favor hay un poquito raro como de una alarma todo bien no 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 por eso creí que era de incendio o algo disculpad porque había saltado una alarma y creí que era la de incendio con respecto a con respecto a la experiencia como os decía la única variable que tenemos que nos ayuda a controlar por ello es una variable que nos indica si el individuo ha tenido o no alguna experiencia previa en el mercado de trabajo es cruda pero bueno es la que utilizamos es decir utilizamos un indicador para identificar aquellos individuos que no han tenido nunca ninguna experiencia previa de trabajo y replicamos nuestras nuestras estimaciones ¿vale? ¿los resultados cambian? sí para la mitad de los países tenemos evidencia de la importancia de la experiencia para el 50% para la mitad de nuestros de nuestros países ¿vale? y ahí bueno sí que hay cierta literatura hay abundante literatura que recalca la importancia de la de la de la experiencia no sé disculpadme por la interrupción no sé si no sé si he contestado o me he dejado algo suelto perfecto gracias Javier hola es una pregunta pero no es tampoco muy intuitiva simplemente es una pregunta más técnica este tipo de modelos que tienen una variable dependiente retardada y es una variable dicotómica ¿estos se pueden estimar por mismos cuadrados ordinarios? ¿como un modelo normal con variable dicotómica? puedes utilizar puedes utilizar más que por mismos cuadrados ordinarios yo te aconsejaría que nosotros también lo hemos hecho es utilizar el método de momentos generales el GMM ¿vale? el propuesto por Arellano y Bond porque si no vas a tener problemas de endogeneidad entre tu variable retardada y tus variables observables ¿vale? pues la crítica clásica es que el nivel las observables también son determinantes de lo que ocurrió en el periodo en el periodo en el periodo pasado y sí que también puedes utilizar efectos este es un Dynamic Probit pero sí que puedes utilizar modelos estándar de efectos fijos tienen algunas problemáticas que tendrás que mostrar que no afectan a tu estimación pero sí que se puede sí que se puede hacer nosotros en este caso intentamos como análisis de robustez utilizar la aproximación de Arellano y Bond que sí que la podemos utilizar lo que no podemos utilizar son los test que ellos proponen para comprobar que el modelo está bien bien especificado porque requieren cuatro transiciones o más y nosotros solo tenemos tres transiciones si te sirve como indicador yo he revisado esa literatura también y en comparación con los modelos de estos resultados perdón con el modelo que he mostrado yo y con estos resultados bueno la mayoría de la literatura indica que la aproximación con el método de los momentos generales digamos que sobreestima un poquito el efecto de la variable de la variable retardada ¿vale? por eso recalcaba a lo largo de la presentación y mira te agradezco la pregunta para recalcarlo todavía más que nuestras estimaciones son conservadoras pero sí la respuesta es sí tienes varias opciones para si te interesa por favor escríbeme un correo y te puedo contar una cuarta literatura simplemente como tienes una estimación que no que es que es lineal entonces claro pero estamos hablando de un panel y ya es también más complicado tendrás que aplicar esos efectos fijos efectos variables pero al ser lineal pues las estimaciones podrían ser consistentes aunque no tengan de mínima varianza y sobre todo para ver el sentido de los parámetros y van en la misma dirección de los que obtenéis pero eso es para como análisis de robustness y luego la única variable que es continua entre las que tienes en tu modelo es realmente bueno es realmente la del riesgo de unemployment ¿no? sí aquí tienes todas las variables ahora mismo ¿esa X que tienes ahí qué son? la X es todo lo que ves si estás viendo ahora mismo la tabla de los estadísticos la X contiene todas estas características ah vale edad género capital humano características pues socioeconómicas pero son todas unas o ceros son todas uno o ceros sí sí quitando quitando como bien has dicho la medida del riesgo de desempleo claro la única entonces esa variable pues al meter ahí una tendencia eso dice que tiene una persistencia tremenda entonces yo no sé eso con si te digo la verdad no conozco no estimo a este tipo de modernos pero esa variable tiene que ser rarita porque según se veía ahí tenías no linealidades en algunos casos tenías mucha persistencia exactamente tienes ahí un segundito que te pongo en el gráfico para que lo veas y este es ese por ejemplo es el desempleo a nivel de país no a nivel de región a nivel de región es todavía más variable claro por ejemplo opciones cuadráticas lo hemos hecho lo hemos hecho hemos estimado hemos hecho la estimación de este ciclo de este componente de riesgo a través de una estimación cuadrática y utilizada hemos hecho la estimación a través utilizando un filtro de Hodrick y Prescott y la hemos utilizado y normalmente hemos hecho hemos hecho la estimación intercambiando los niveles de desempleo entre regiones para cada uno de los países y lo hemos hecho y los resultados no cambian y luego por ejemplo en vez de meter esa variable continua no lo sé porque ya tienes ahí un producto de dos variables meter una variable dicotómica o una variable que tuviese el valor uno en años de crisis y cero en años de no crisis no sé si sería más bueno en línea con todo el resto de las variables pero no sé qué cambiaría yo entiendo que cambiaría la variabilidad y como he tratado de mostrar digamos que reduciríamos mucho la variabilidad y como he tratado de mostrar digamos en esta última tabla los resultados son muy fíjate que aquí estamos haciendo variar nuestra medida de desempleo dos puntos porcentuales arriba y abajo y en algunos casos la variabilidad de los efectos es muy alta y eso es lo que da la significatividad en los casos en los que la variabilidad es muy baja esa significatividad desaparece y vamos que no es que no es artificial digamos que lo artificial bueno a ver lo artificial el discretizar nuestra medida del ciclo lo podemos probar y de hecho ya te digo que estamos trabajando intensamente estas semanas sobre ello pero yo entiendo que lo que haría sería reducir la variabilidad claro no espero no espero es vuestra variable la variable más importante y entonces es decirlo eso es lo que ocurra contigo me aseguraría que hay que esos bueno seguramente os habéis asegurado que esos comportamientos pues esas relaciones no vienen dadas por el comportamiento tan extraño que tiene la variable que está ahí si hemos tratado de esta opción que me estás comentando te agradezco no la habíamos comprobado hemos tratado de como bien dices es una de las variables más importantes del estudio y hemos tratado de aproximarla pues de nuevo con todo con aproximaciones lineales cuadráticas joder y presco distribuyendo aleatoriamente los niveles de desempleo dentro de las regiones y realmente es que no se nos ha ocurrido no se nos ha ocurrido nada más pero discretizarla puede puede que bueno puede que nos indique que es lo que vamos lo que va a hacer es mostrando es mostrarnos que es lo que está pasando cuando la discretizamos y lo primero que se me viene a la cabeza cuando la discretizamos es que se pierde variabilidad o sea que la primera intuición que nos darían esos resultados sería estoy pensando rápido a la vez que hablo sería pues exactamente esa que ocurre si la variabilidad de esta medida es mucho más baja es decir las condiciones económicas varían menos ya pienso así rápido si no si era siempre se me ha ocurrido porque claro es la única variable es la más importante de vuestro modelo es la única variable que es continua entonces pues asegurarme que no que no que esos comportamientos que no que no que esos comportamientos tan distinto y la tendencia con mucha persistencia no sé cómo eso va a afectar pero ya me pierdo porque al tener al mezclar tanto variables continuas y variables discretas pues ahí me pierdo muchas gracias muchas gracias por el comentario por eso le eché un poquito de tiempo en la explicación de la aproximación empírica porque de nuevo no es directamente estándar mirar a ella igualmente en el cálculo de las el cálculo de las APES claro porque las APES están calculadas todas ellas con respecto a una variable continua por esa razón no se puede no se pueden no se perdón el efecto estigma está calculado con respecto a una variable continua y por esa razón no se puede mostrar una AP porque para mostrar la AP necesitamos un punto fijo y de ahí que hayamos elegido pues eso la máxima variación presente en nuestros datos en la cual se acumulan todos los todos los todos los países pero bueno estamos trabajando sobre todo en mostrar robustez como pues dos de las cosas que te he comentado ya las habíamos hecho otra va para esta revisión pues sin duda ninguna nos cuesta muy poco probar la aproximación que nos comentas y bueno seguro seguro que mirando los resultados uno siempre aprende algo si si logro si pensando sobre ello pues logro logro ver que es exactamente lo que estoy lo que estoy haciendo más allá yo entiendo de reducir la de reducir la variabilidad eh eh sugerencias que nos vengan de nuevos resultados pues seguro que nos ayuda a explicar los que ya tenemos bueno pues nada muy bien muchas gracias vale venga muchas gracias a ti por el comentario si si no hayas las preguntas nos hemos alargado pero esto ha sido si lo siento Marcelo y esperamos y todos los presentes venga de viento en popa para 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 poner el texto donde queréis muchísimas gracias Marcelo y muchísimas gracias a todos los presentes pues por el interés y por los y por los por los comentarios os haré llegar una versión cuando la tenga nueva por si alguien la quiere leer y cualquiera que se quisiera poner en contacto conmigo o van a charlar sobre cualquier sobre cualquier cosa derivada del estudio ya sea metodológica o de datos pues encantado que me ponga un correo y en cuanto pueda le contesto perfecto gracias por tu disponibilidad muchas gracias a todos buenas tardes gracias adiós gracias adiós chao 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 Gracias por ver el video.